de la interacción con nuestro experto y que lo pueden hacer de dos formas. La primera de ellas es vía chat, la cual se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la herramienta y la segunda es el micrófono. Como habilitamos el micrófono, tocando la mano, levantando la manito verde que aparece en el panel de mando. Recuerden que si requieren el servicio de soporte, pueden escribirnos vía correo a soporte arroba unipimes608.sohodesk.com Les repito nuevamente, soporte arroba unipimes608.sohodesk.com Antes de darle paso a nuestro experto y conferencista invitado, Abel Cupajita Rueda, queremos darle las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia. Entre ellos, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeo, Protección y Mi Planilla. Ahora sí, bienvenidos nuevamente a la conferencia denominada ¿Cómo mitigar el riesgo de los requerimientos o sanciones de la UGPP? Como les comentaba anteriormente, nuestro experto invitado es Abel Cupajita Rueda, quien es abogado especialista en derecho tributario, es especialista en derecho, permaneció a la firma mundial, perteneció, perdón, a la firma mundial PricewaterhouseCoopers, más de 15 años de experiencia en la consultoría, asesoría y litigio en derecho corporativo tributario y asuntos de la UGPP, empresarial como abogado pionero en este último tema. Sin más preámbulo y también para poder dar inicio a nuestra conferencia, en estos momentos le voy a dar paso a Abel para que podamos iniciar. Abel, hola, buenas tardes, buenos días, ¿me escuchas? Muchas gracias Camila, estamos buenos. Perfecto, entonces en estos momentos te acabo de enviar la invitación para compartir pantalla y también para que habilitemos tu cámara. Ok, a ver. Listo, te confirmo que estamos visualizando tu pantalla, pero la vemos dividida en dos, entonces si la podemos, para que quede solamente duplicada en una. Uh-huh, un segundito, la ven dividida en dos, ¿eh? Sí, señor. Ok, les conectamos entonces. Ahí, ¿ahora qué? La seguimos, no, la seguimos visualizando. Si quieres, en la parte de arriba donde dice usar presentación con diapositivas, ahí puedes darle la opción de duplicar diapositivas. Perfecto. Déjame miramos, a ver. Mientras ajustamos la pantalla a nuestro conferencista, a las personas que nos están preguntando en estos momentos, el correo, les recuerdo, es soporte arroba unipimes608.sohodesk.com. ¿Ahora sí? Igual te escribiré vía chat. Sí, ahora sí estamos visualizando tu presentación y solamente nos haría falta la cámara. ¿Alguna pregunta ya aquí? Claro que sí. Cámara. Cámara. ¿Qué me presentaba? Nuestra pantalla, mi segundo, cámara web. Compartir mi cámara web. Ahí le di compartir, Camila. Vamos a ver. ¿Está perfecto? Sí, señor. Perfecto. Te estamos visualizando. También estamos visualizando tu pantalla y te escuchamos bien. Entonces, si quieres, puedes arrancar con la conferencia. Ok, perfecto. Bueno, frente a este tema, vamos a hablar, es un tema que prácticamente hemos organizado y que está para tres horas aproximadamente de charlas y lo quisiéramos dar frente al tema del procedimiento tributario y parafiscal que se aplica en materia de unidad de gestión parafiscal. Dado al tiempo, pues lo hemos optimizado en este caso para 45 minutos y dejarlo así unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Igual como lo dice Camila, si tienen alguna pregunta, pues no hay problema, me pueden ir interrumpiendo y las vamos aclarando. Sobre el tema de mitigar riesgos ante la OGPP y poder atender requerimientos, pues efectivamente esto viene amarrado al régimen sancionatorio de la misma unidad de gestión parafiscal. ¿Qué pasa en estos casos? La mayoría de compañías tienen el chip solamente creado que eso es un tema meramente laboral. ¿Sí? Cuando realmente este tema lo complementa varias prácticas, varias prácticas del derecho. A saber, ¿no? Dentro de esas prácticas del derecho tenemos derecho tributario, derecho administrativo, derecho procesal administrativo, derecho tributario, derecho laboral, tenemos derecho corporativo por todas las decisiones que se toman a través de un acta de asamblea o de junta directiva para efectos de los pagos no salariales y optimizar así efectivamente esos pagos a la seguridad social como planeación laboral interna, contabilidad, costos, ciertas prácticas del derecho como tal y prácticas administrativas que se ven en el día a día. O sea que si aquellos que estaban pensando que esto es solamente un tema laboral, están totalmente equivocados. Precisamente se rige por las normas de carácter, en este caso se rige por el estatuto tributario, la unidad de gestión parafiscal. Ahí, y a raíz de esto, pues es importante hablar de la evolución de la UGPP para estos casos para entender un poco más el tema, ¿no? Y cómo ha evolucionado la unidad de gestión parafiscal, algo que de igual manera se puede estar dictando en una hora entrando a cada ley, a cada decreto, a cada acuerdo, pero pues en este caso no nos interesa porque solamente es importante entender las normas como referencia o las leyes. ¿Cuál fue la primera ley que creó la unidad de gestión parafiscal? Fue la ley 1151 del 2017. Esa ley 1151 del 2017 efectivamente creó a la unidad de gestión y aportes parafiscales como un órgano o una entidad o una unidad administrativa veedora de los aportes a la seguridad social, con la única particularidad que fue creada como un órgano consultor, nada más. Ahora, si lo vamos a traducir o lo vamos a hacer ver más fácil, pues era un ente sin dientes, un ente mueco como lo dijimos en nuestras conferencias, algo suelto, un ente que no podía morder en ese entonces, en el año 2007. Acá les puse 2017, perdón, es 2007, es 1151 del 2007 como un órgano consultor. Posteriormente, estamos hablando unos cuatro o cinco años después, el gobierno nacional pues se dio cuenta que acá existía un vacío fiscal y había una opción de incrementar el recaudo tributario y recaudo parafiscal. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues llegó la reforma tributaria del año 2012, que es la ley 1607, en su artículo 179 y le dieron poderes de fiscalización y facultades de fiscalización a la unidad de gestión parafiscal UGPP. Igual, hagámoslo más para domicilio. Le dieron dientes a la UGPP, le dieron facultades para morder, para atraer a los contribuyentes. Ya después de eso, en su evolución, llegó dos años después otra reforma tributaria que es la ley 1734 del 2014 y ajustó el procedimiento tributario especialmente en el procedimiento sancionatorio de la unidad de gestión parafiscal. Esto ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya después de ese 2014, pasó un año y llegó la unidad de gestión parafiscal y creó su propio acuerdo, que es el acuerdo 1035 del 2015, en donde habla de una reiteración del IBC, ajustes en términos para las respuestas, o sea, ampliación a las respuestas de los requerimientos de información, creó inspecciones tributarias a los recursos de reconsideración sobre años fiscales que estuviera fiscalizando, aclaró el tema del salario, sobre el salario integral, la forma del IBC para efectos de los aportes a la seguridad social, o no aclaró, lo volvió y lo reiteró porque eso ya estaba más que claro, y ahí había un vacío fiscal y había un vacío laboral frente a este tema. Después de ese acuerdo, ahora, ese acuerdo 1035, señores, si vamos a hablar del día a día de los requerimientos, es importante que hoy los departamentos de contabilidad, costos, nóminas, recursos humanos, impuestos, asistentes administrativos, auxiliares administrativos y contables, tengan impresos en sus puestos de trabajo ese acuerdo 1035 del 2015. Es fundamental, ya que en ese acuerdo 1035 del 2015, pues lo que se hace es reiterar precisamente algunas reglas de juego en materia de aportes a la seguridad social. Pues se reitera y se tiene en cuenta qué es salario y qué no es salario a través del artículo 127, 128 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 30 de la ley 1393 del 2013, que nos trata sobre los límites a los aportes a la seguridad social, sobre esos pagos no salariales, el tema en ampliación de términos a respuesta a requerimientos de información que pasan de 15 días a 3 meses y las inspecciones tributarias. Por lo tanto, al momento de recibir por lo menos un requerimiento de información dentro de un proceso de fiscalización, ustedes con ese acuerdo 1035 van a tener algo más claro, van a poder un poco más jugar y tener algunas directrices al momento de atender algún tipo de requerimiento. Más no, pues no dejar de lado sus asesores que los puedan ayudar en ese caso, ¿no? Pero sí cuando reciban como ustedes, ustedes como tal, el primer requerimiento, el primer acercamiento en fiscalización, ese acuerdo les puede ayudar mucho para efectos de evitar vencimientos. Entonces, es importante tenerlo impreso. Ya posteriormente, un año después, llegó otra reforma tributaria, que es la ley 18-19-2016, y ajustó nuevamente el régimen sancionatorio. Esto que nos demuestra desde la reforma del 2014 a la del 2016, solamente ajustos del régimen sancionatorio y no de los IBC, no de la forma de pago de la seguridad social, etcétera, pues que efectivamente el gobierno nacional va detrás de un recaudo sancionatorio, que es lo único que le interesa y finalmente es lo que está llenando para mí, en mi opinión personal, está llenando ese vacío fiscal que tienen hoy en día, porque pues la misma unidad de gestión para fiscal en sus informes de gestión habla con orgullo que han recaudado más sanciones millonarias que realmente sobre los aportes a la seguridad social, en esos omisos o inexactos, ¿no? Entonces, hablan sacando y alzando la voz y empinándose de que han recaudado es sanciones millonarias, ¿sí? Y han incautado bienes tratando al empresario, al industrial, al rentista de capital como si fuera un delincuente y eso es lo que para mí como abogado y que llevo estudiando estos siete años este tema con más de cuarenta compañías en asesoramiento, con requerimientos bastante altos, pues me da a entender que todo va a finalmente va detrás de un recaudo sancionatorio. Ahora, después de esa ley 18-19-2016, reforma tributaria de hace aproximadamente dos años y medio, llegó ahorita la ley 19-43 del 2018, la actual reforma tributaria, ley de financiamiento, y a que no se imaginan qué hizo. Nuevamente, reguló y ajustó el régimen sancionatorio. Ahora, lo ajustó, digamos, es que lo ajustó en sentido de quitarlo, eliminarlo, y quitar esos tres tipos de sanciones que tienen hoy en día para los contribuyentes. Fabuloso, ¿no? Al contrario, lo que hizo fue montar unas tablas, aplicar algún principio de favorabilidad que hoy en día lo limita a unas condiciones con la UGPP y que lo hace un poco imposible si no se sabe aplicar y que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, señores, si pueden notar, la evolución de la unidad de gestión para fiscal UGPP ha sido a través de reformas tributarias, incluso a través del Plan Nacional de Desarrollo del 2015 para los rinquistas de capital con la ley 17-53 del 2015 en su artículo 135 y que ahorita de igual manera lo están ajustando con la nueva ley de financiamiento, de Plan Nacional de Desarrollo, perdón. Entonces, solamente impuestos. No sé, si ustedes notan, no ha habido ninguna reforma al Código Sustantivo Laboral o a la ley 100 que nos hable sobre las bases para efectos de aportes. No, acá solamente el gobierno nacional se está limitando efectivamente al recaudo sancionatorio y es algo que está generando un desequilibrio económico en la industria. Ahora, ¿cuáles son las actuaciones sancionables de la unidad de gestión para fiscal en este caso? Pues, en este caso, son tres tipos de sanciones, pero previo a eso, ¿qué es lo que castiga para generar esos tres tipos de sanciones la unidad de gestión para fiscal como facultades que tiene? Pues, lo que castiga es la omisión de afiliación, el no pago de aportes en las fechas determinadas por el gobierno nacional, inexactitud en las declaraciones, no suministre la información e incumplimiento por parte de las administradoras a las instrucciones impartidas por la UPP. Ahora, acá desglosamos. ¿Cuáles son los tres tipos de sanciones? Es un ente administrativo, una unidad administrativa, que para mí, en mi concepto, viola un principio fundamental de la Constitución Política de Colombia, que es el principio del non-vis-in-idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Principio que se aplica en materia tributaria y en materia penal. En ese caso, por lo tanto, si notamos, la UPP castiga. Sanción por omisión, un tipo de sanción. Sanción por inexactitud, segundo tipo de sanción. Y sanción por el no envío de la información, envío parcial de la información, o envío inexacto o no claro de la sanción. Esta última se genera en los requerimientos de información, que es una de las sanciones más gravosas y más altas que realmente pueden mandar a la quiebra a una compañía por no enviar un papelito, un documento, una información clara. Y que para la unidad de gestión parafiscal, desde mi práctica, desde mi experiencia, para ellos no es nada claro y se generan sanciones hasta 514 millones de pesos, que ya las vamos a ver. Pues, el primer tipo de sanción, que es la sanción por inexactitud, ¿cómo se genera? O sea, ¿cuáles son los porcentajes para efectos de las sanciones? Pues el 0%, mientras que no se haya notificado algún tipo de requerimientos de información, ¿qué quiere decir esto? Mientras que no haya fiscalización, existan solamente los persuasivos o invitaciones como tal, que no son objeto de respuesta, ¿no? Pero que yo sugiero atenderlas sutilmente, por lo menos para que ustedes puedan ganar tiempo, miren, es que hacen su propia auditoría. Porque, es claro, un persuasivo previo a un requerimiento de información es el sinónimo de que hay fiscalizaciones. Claro, no he conocido un primer persuasivo que digan, no, es que no te voy a fiscalizar, solamente te estoy invitando. Y ya sea dos, tres, seis meses, año y medio después, te va a llegar la notificación de un requerimiento de información, un proceso de fiscalización. Yo creo que para ponerle algo, por lo menos, algo como para hacer agradable estos requerimientos de información, y no hacerlos tan tediosos, podemos decir que esto coayudó Gabriel García Márquez en escribir esta ley de fiscalización y poderes de fiscalización ante la UGPP, ya que, pues, se ayudan con su libro crónica de una muerte anunciada. Es claro que si hay un persuasivo, es una crónica de una muerte anunciada. O sea, ya sabemos que te van a imponer sanciones, que te van a fiscalizar, así tú tengas la razón como contribuyente, porque eso es el problema, que hoy en día todos lo están controvertiendo. Para la UGPP, todo es salarial, todo es salario y todo es objeto de aportes a la seguridad social sobre un IBC que puede estar inexacto. Entonces, 0%, o sea, le dan la oportunidad, entre comillas, la oportunidad de que corrija, revise la situación. Y te dan por mucho 30 días o un mes. Entonces, en 30 días, imagínense una compañía revisar que tenga mil empleados, dos mil empleados, identificar el presunto error que te señala la unidad de gestión para fiscal porque sus actos no son claros, solamente dicen que te invitan que estás siendo inexacto y que puedes incurrir en un gravoso proceso de fiscalización. Entonces, ¿cuándo vas a revisar mil empleados, cien, doscientos, para las compañías de diez, de nueve? Bueno, fácil, lo revisan. Pero en 30 días, previo a un requerimiento de información fiscalización, no pueden. Entonces, yo los invito, les sugiero que atiendan ese requerimiento, ese persuasivo, aunque no es objeto de respuesta, indicándole la unidad de gestión para fiscal que ya se encuentran haciendo caso y que van a empezar a revisar su propia situación con un diagnóstico interno, un auditorio interno para detectar lo que ellos quieran. ¿Sí? Y mirar si efectivamente hay error en los aportes y poderlo subsanar. Y con eso, pues, ganan algo de tiempo para que no se sienta tan amenazante con ese requerimiento de información que ya los 30 días te van a iniciar la fiscalización. Ahora, cuando se notifica la fiscalización, efectivamente, o sea, el requerimiento de información, ese acto administrativo en donde te piden una serie de documentos, pues, se aumenta el 35% la sanción. Entonces, imagínense, una sanción de un mayor aporte inexacto de 100 millones que te estén cuestionando, se aumenta a 35 millones de pesos, ¿no? Ahora, vámonos más allá, aquellas empresas que tienen miles de trabajadores. Una sanción de un mayor aporte requerido inexacto de mil millones, pues, aumenta a 350 millones de la sanción en etapa de requerimiento para declarar y corregir, que es el posterior al que te notifican cuando se acaba la fiscalización, o sea, ya un documento más liquidatorio. Pero, si se avanza la liquidación oficial de revisión, pues, aumenta esa sanción al 60%. Entonces, la primera sanción aumenta a manera, de 100 millones sobre mayor aporte detectado de 35 millones a 60 millones de pesos sobre 100, más 100 que te estén cuestionando y 60 son 160 millones de pesos en un solo requerimiento. ¿Sí? Ahora, imagínate mil millones, 350 a 600 millones, manda la quiebra a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí va graduando la sanción en sanción por inexactitud. Vámonos a la segunda sanción, que es la sanción por omisión. Esta sanción por omisión, acá está la norma, que es el artículo 314 de la ley 18-19-2016, anterior reforma tributaria, pero no lo leamos, solamente concluyamos. ¿Qué es la sanción? Pues, la sanción máxima que va a llegar es hasta el 200% del mayor aporte y que es graduado del 5% a manera de mes o fracción por la omisión, no inexactitud, omisión del aporte, o sea, el aporte que para la OPPP como contribuyente se ha dejado de pagar o que no se pagó en este caso, porque una cosa es decir, pagué mal, eso se genera inexactitud, a sobre mi empleado que no le pagué, nunca le coticé, ahí sí hay una omisión. Entonces, con este artículo 314 de la anterior reforma tributaria fue ajustada esta sanción al procedimiento tributario con las obligaciones de la DIA, entonces puede llegar al 200%, vámonos al primer ejemplo, 100 millones de omisión sobre un mayor aporte detectado te van a generar hasta 200 millones de pesos que es el máximo, el tope, en sanción y llegan hasta ahí y súmale a eso los 60 máximo que ya has llegado en la anterior sanción inexactitud porque efectivamente puedes mezclar las dos sanciones, omisión e inexactitud, allá van dos sanciones generadas en un mismo acto administrativo, 60 millones por un lado sobre el ejemplo de los 100 millones y 200 millones por el otro, o sea, vas a una sanción de solo 260 millones sobre un mayor aporte de 100 millones en inexactitud y 100 millones en omisión, o sea que le sumamos esos dos a manera de ejemplo 200 millones de pesos más otros 260 millones, ya vas un acto administrativo de 460 millones sin contar los intereses de mora que se generan sobre ese mayor valor dejado de pagar que es con la tasa de insura que hoy está casi tres veces ¿sí? alta, entonces si estamos hablando de unos 100 millones o 200 millones de mayor aporte dejado de pagar sobre una vigencia fiscal del 2014 porque 2013 ya no la pueden fiscalizar por la facultad sancionatoria de los cinco años que tiene la unidad de gestión para fiscal pues se te va a volver un mayor aporte de 300 millones de pesos, o sea que ya el acto no se vuelve de 460 sino de 700 millones, mira cómo va aumentando y que efectivamente para mí en mi opinión se va generando un desequilibrio económico en la industria con la segunda sanción ahora vámonos a la tercera sanción obviamente en todos estos temas en dos, tres horas pues lo podemos abrocar mucho más más a fondo ¿no? tercera sanción la más gravosa esa tabla que ustedes están viendo ahí en pantalla pues que también de igual manera fue generada ocasionada y ajustada con la ley 18-19-2016 porque antes era un taxímetro prácticamente te decía que los aportantes a los que la UGTP les solicita información o pruebas y las suministren dentro del plazo y no las suministren dentro del plazo establecido o las suministren en forma inexacta o incompleta se harán acreedores con la anterior reforma tributaria en el 2016 o sea en el 2014 a cinco unidades de valor tributario y diarios era un taxímetro altísimo si hoy estamos hablando de 34 mil pesos la unidad de valor tributario promedio por cinco diarios pues 170 mil pesos te costaba el día en mora y esos 170 mil pesos por 30 días o el mes te costaba un promedio de estamos hablando de 170 mil pesos el día por 30 días un promedio de 5 millones de pesos mensuales y al mes y al año por 12 estamos hablando de un promedio de sanciones por año de 61 61 millones a 70 millones de pesos anuales entonces esto era algo que no tiene control igual limitándola a los 15 mil unidades de valor tributario o sea los 514 millones de pesos ahora que hizo la reforma tributaria del 2016 y que la sostiene hoy la ley de financiamiento pues dice señores por el primer mes de incumplimiento en el envío de la información le voy a generar 30 unidades de valor tributario es un millón de pesos un millón 028 mil pesos por dos meses le voy a generar 90 VTS o sea 1 millón 350 mil pesos ya bajamos de 15 millones de pesos en tres meses de mora digo en dos meses de mora de 10 millones de pesos por medio a 1 millón 350 ya algo más equitativo pero pues ahí va ahí va hasta ahí va suave en la en el cálculo de la sanción por no envío de información y que eso también este artículo 314 o esta tabla también es importante que le impriman todos los departamentos de nómina contabilidad recursos humanos gerencia tributaria administrativa y financiera para llevar ese control cuando les llegue el requerimiento de información y no alcancen a cumplir con llegar por ejemplo la información que solicita los auxiliares de cuenta en este caso que es lo que más tarda tiempo reconstruir la contabilidad al capricho de la UPP en un formato especial Excel entonces ya ustedes saben que por tanto tiempo número de meses que están en esta tabla pues les va a costar pues si llegan a 8 meses demora pues les va a costar 107 millones de pesos a 11 meses demora les va a costar 359 millones de pesos o sea que no se pueden dar el lujo por lo menos de pasar aunque sea del segundo mes porque ya a partir del mes ya empieza a doler el bolsillo para el contribuyente en este caso ¿sí? hasta ahí yo creo que estamos claros hay un una sanción progresiva frente a los requerimientos de información entonces ojo con la información que apunta mucho cuidado con la calidad de información porque para la UPP si ustedes mandan medio cortado la información de contabilidad o nómina que le haga falta un cero y para ellos es inexacta le pueden estar decretando una mora por meses entonces por no enviar un cerito que les cortó o no les subió bien por la página de la UPP que yo recomiendo la verdad radicarlo en físico y no por esa página porque para mí no sirve para nada porque genera el error y al año año y medio están generando las liquidaciones parciales de estas sanciones y ustedes quedan como que bueno yo radiqué completa no y la sorpresa es que no está inexacta porque no la pude bien o el pdf no me descargó bien le dice el funcionario de la UPP y ya te ha generado 514 millones de pesos porque llevas un mes en mora o 12 meses en mora o dos años porque ya llegó al top entonces es importante para mí es importante y sugiero en la práctica que lo radiquen todo en físico para llevar hasta un control y foliado todo lo que radican y que sea claro y eso tienen que revisarlo muy bien ahora imagínense 514 millones de pesos por no enviar un papel de la lista de chequeo del requerimiento de información por no enviar completa o inexacta clara la información a una compañía que a manera de ejemplo solamente sea de un accionista y de dos empleados y que le pidan información y genere solamente 100 milloncitos de pesos al año o sea un promedio de 10 millones de pesos o 12 millones de pesos mensual depurando sus gastos y costos que le quede de pronto una utilidad de 3 millones porque es la realidad hay compañías hoy en día que tienen una persona de un yo con yo o un accionista y tienen solamente dos o tres empleados y les llega el requerimiento de esa información y por equivoco o por error porque entendió mal y llegue mala información que le solicitaron creyendo este contribuyente que la está haciendo bien y le llegue a los dos años una sanción de 514 millones de pesos y genera solo 100 al año o por mucho 200 lo manda totalmente a la quiebra pues cierre apague y deje de contar y bueno vivamos de CISBEN vivamos de la ayuda del Estado de un bueno porque me va mejor porque la UGPP me mandó a la quiebra ahora ¿qué hizo la reforma tributaria? ley 18 1943 del 2018 la ley de financiamiento bueno frente a toda la UGPP todo el boom que se estaba generando en la industria y es que en este caso las compañías no lo saben incluso los asesores laborales no lo saben muchas veces porque es una materia tributaria y algunos no se meten en este tema tributario pero lo importante es que ustedes se enteren acá pueden aplicar un principio de favorabilidad retroactiva en este caso solicitándolo especialmente para disminuir desde un 90 hasta un 50% la sanción declarada por no envío de la información esto no hay que confundirlo con un beneficio tributario permanente o un beneficio tributario ocasional que trajo la reforma tributaria que es totalmente diferente no esto es un principio de favorabilidad aplicable a las reglas de juego de la UGPP que se puede aplicar de manera retroactiva ¿qué quiere decir? entonces me dice a mí esos numerales que modificaron el artículo 179 de la ley 1607 a través de la actual reforma tributaria que si la entrega la información completa y con la calidad requerida fíjense que dicen la calidad porque acá estoy trayendo a colación exactamente lo que dice la ley de financiamiento calidad o sea que hay que tener cuidado con esto que es lo que apuntan pues si entre el mes 1 y el mes 4 demora ¿cuánto me cuesta entre el mes 1 y el mes 4? me cuesta entre 1.098.000 y vamos al máximo o sea 15 millones de pesos generados de sanción puedo obtener la reducción del 90% o sea pagar solamente 1.500.000 de los 15 millones de pesos si me acojo y solicito la aplicación de ese principio de favorabilidad cumpliendo un requisito o sea que mis ingresos brutos al año no sean hasta 100.000 unidades de valor tributario eso quiere decir que hasta un promedio 3.400 millones de pesos si no estoy mal calculemos 34.000 pesos por 100.000 unidades de valor tributario si 3.000 no 3.400.000 pesos más o menos bueno hay que calcularlo ahí son 100.000 unidades de valor tributario acá un promedio pues de los 3.000 millones de pesos pues si tienen esos ingresos por debajo se pueden acoger al 90% de la sanción ya paga solo 1.500.000 vámonos entre el mes 4 y el mes 8 de sanción mes 4 y mes 8 el 8 máximo cuesta 107 millones de pesos o sea si yo ya llevo 8 meses de mora o inexacto o con la información no requerida y me cuesta 107 millones de pesos pues puedes contar el 80% si mis ingresos son hasta 100.000 VT o el 70% si son superiores a 100.000 y hasta 300.000 VT o el 60% si son superiores a los 300.000 VT pero vámonos al de los 100.000 VT que aplica para la mayoría de compañías el 80% eso quiere decir que esos 107 millones de pesos voy a pagar un promedio de 20 millones de pesos y voy a aplicar un principio de favorabilidad de 80 millones de pesos ya generoso ya cambio pero hay que hacerle seguimiento importante de esto y evitar que nos llegue al tope de los 12 meses porque ese mes ese entre el mes y hasta tiene una condición en la reforma tributaria acá el siguiente entre el mes 9 y hasta el mes 12 quiere decir que entre el mes 9 164 millones de pesos aproximado hasta el mes onceavo con veintinuevado día o sea 359 millones de pesos te puedes acoger al 70% o sea que de los de los máximos 359 millones de pesos que están en el mes 11 te puedes acoger un promedio a unos 260 millones de pesos aproximadamente pero si llegas al mes 12 o sea ya la sanción o sea mes 12 y 12 y un día demora inexacto o falta de calidad o de no enviar información ya no puedes aplicar el beneficio el principio de favorabilidad porque la norma en este caso nos dice que si ya llegaste hasta el mes 12 los 514 millones de pesos ya no puedes aplicar el principio entonces mucho cuidado con aquellas personas que llegan mes 12 interpretan mal hasta el mes 12 y a los 514 le aplican el 70% y pagan solamente 150 y creyendo que se están ahorrando un promedio de 350 millones de pesos no porque efectivamente la OPP les va a requerir eso ahora esto efectivamente lo están limitando la norma lo está limitando que debe ser que debe ser a través de un principio de favorabilidad debe ser a través de una solicitud especial perdón esa solicitud especial debe elevarse a través de un formato que expide la OPP que a la fecha por lo menos no sea alguien me corrija no lo ha sacado la OPP o sea que si yo lo voy a solicitar no puedo me tocaría esperarme hasta un pliego de cargos en donde me permitan dar respuesta entre los tres meses siguientes o una resolución sanción ya acto administrativo de fondo para yo poder dar respuesta o interponer el recurso y elevar una solicitud especial dentro del mismo dentro del mismo recurso o respuesta al acto administrativo para acogerme y pagando como tal la sanción reducida ¿no? o solicitarle a la OPP que le diga cuál es el formato especial roguemos que ya lo tengan porque si no muchas veces van a decir no lo hemos expedido ¿no? y lo mismo te va a seguir corriendo los meses y te vas a generar la sanción máxima requerimientos de información pues ya lo hemos dicho se genera esta sanción por la no falta de información que es información relacionada con contabilidad nómina pagos costos gastos pagos a terceros impuestos etc ¿sí? pero hay algo particular ustedes tenían en la mente y yo les decía que es una lista de chequeo los requerimientos de información antes de julio del 2018 pedía este tipo de documentos entonces hacía una lista de chequeo de 10 11 13 15 documentos entonces le podía decir la unidad de gestión para fiscal allégueme señor contribuyente balance de prueba auxiliar de las cuentas contables relacionadas con la causación de la nómina auxiliar de cuentas contables de servicios diversos reportes de pago y hacerle una lista de chequeo y lo que hacía el contribuyente es respuesta entre los 15 días o los 3 meses máximo era balance de prueba chequeado auxiliar de cuentas bueno estoy demorado auxiliar de cuentas contables diversos chequeado reporte pago de nóminas y salarios chequeado adjuntaban la respuesta al requerimiento de información ¿sí? y adjuntaban y completaban la información radicaban y salieron pero de pronto el requerimiento de información inicialmente podía solo solicitar tres ítems el balance de pruebas y los auxiliar de cuenta y por allá trabajadores vinculados que se encontraban pensionados y eso era lo que únicamente contestaba el contribuyente me pidieron tres de 10 ítems de 15 de 50 pues tres de adjuntos y quedaba tranquilo ¿sí? pero a partir de julio del 2018 se generó la misma UGPP profirió una resolución 922 la 922 que es profirida en julio del 2018 para mí con todo respeto es la es una forma perezosa de la unidad de gestión para fiscal porque lo que hace ya es enviar y tener una directriz con unos requisitos establecidos en donde dice el contribuyente requerimiento de información acto administrativo ya esa lista de chequeo desaparece por favor atiéndame lo que dice la resolución 922 ya para de contar y si no me lo respondes en el término máximo que te estoy dando sanción hasta 514 millones de pesos y te lo advierto y ustedes van a mirar esa resolución 922 de julio del 2018 pues se van a encontrar que tienen que transcribir la nómina del año fiscal la contabilidad del año fiscal que le están pidiendo a un formato caprichoso con las medidas exactas en un formato en excel porque no me la piden en el formato sigo no sé el programa contable y la traslado no ellos necesitan que ustedes se desgasten 5 o 6 meses trasladando toda la nómina del 2014 reconstruirla y traspasarla a un formato en excel aparte de eso pues toda la lista de chequeo que aparece en esta resolución 922 entonces para mí hacen caer más en error del contribuyente porque no la van a entender es un trabajo muy muy ostentoso que que van a que van a solicitar en este caso todo el pie de fuerza para atender solamente un requerimiento y parar de hacer actividades para atender eso porque si no lo atienden como debe ser y al capricho de la unidad de gestión para fiscal se va a generar una sanción de hasta 514 millones de pesos como lo vimos ahora que hicimos en este caso que está en juicio esa resolución 922 aquí el que les habla abeco pajita el 19 de diciembre decide interponer una demanda de nulidad simple en contra de esa resolución con solicitud de suspensión provisional ante el consejo de estado precisamente para que todo vuelva a como estaba antes porque para mí esa resolución viola el debido proceso no tiene una falta jurídica una falta técnica tiene una falta técnica jurídica por parte de la UGPP en este caso es totalmente como le digo antitécnico hace caer en error al contribuyente lo que está buscando más esto es atraer más sanciones y efectivamente se arregló el 19 de diciembre y el 8 de marzo hace 3 meses el consejo de estado nos admite esa demanda son muy pocas las que se admiten admite y le están corriendo traslado la UGPP sobre la suspensión provisional que solicitamos si logramos que se suspenda provisionalmente esa resolución todo tiene que volver a como estaba antes lista de chequeo y no este tema tan ostentoso y tan gravoso para el contribuyente mientras tanto pues hay que aplicarla desafortunadamente acá hay un ejemplo del nuevo requerimiento de información ajustada a la resolución 922 si ustedes notan lo único que se desgasta la unidad de gestión para fiscales en indicar que con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes que lo traen en negrilla le solicita la información señalada en los numerales tal del artículo tal de la resolución 922 para de contar no se desgasta no hay lugar de equívoco por parte de la UGPP ya y más adelante te dan el término de respuesta y en el siguiente párrafo sin entendiendo resumiendo ellos que todos los contribuyentes son abogados o tributaristas de que saben el cálculo de la sanción pues te dicen que si no lo aportas tendrás una sanción de hasta 15 mil VTS algunos dirán ¿VT qué es? ¿en cuánto está el VTS? ¿o qué? ¿es barato? ¿es caro? ah 15 mil pesos barato no tiene que 15 mil VTS son 514 millones de pesos o sea un acto nada explicativo para mí siguen haciendo caer en error y eso en una hoja se desgasta ya no tienen que copiar las solicitudes entonces eso es lo que estamos buscando que vuelva a ser más didáctico y que la unidad se vuelva más amiga al contribuyente y no busquen más sanciones pero con este nuevo modelo están generando más sanciones ¿qué está pasando en este caso? pues bueno después de ese requerimiento de información se genera el requerimiento para declarar y corregir que ya es liquidatorio a ese tenemos tres meses de respuesta que hay que atenderla en debida forma posterior a eso se profiere seis meses la UGPP profiere la liquidación oficial como acto que puede revocar modificar o confirmar las glosas propuestas y contra ese proceder el recurso de reconsideración dentro de los dos meses siguientes y un año va a contar la UGPP para resolvernos ese recurso ¿qué pasa en esto? es importante siempre comparar el requerimiento inicial de declaración de corrección con la liquidación oficial y frente a la resolución que defina ese recurso en contra de la liquidación oficial ¿por qué? porque se pueden encontrar irregularidades ejemplo en el requerimiento para declarar te están hablando año gradable 2014 te hablan de 100 empleados y salud y cajas de compensación cajas de compensación y ARL pero en la liquidación oficial te pueden meter un gol con todo respeto un gol y te pueden decir ya no son 100 millones no son 100 empleados sino 110 empleados te aumentan los empleados aparte eso ya no es salud y ARL sino también te meten pensión entonces para mí eso hay que atacarlo porque ya no lo pueden hacer la única forma que lo puede hacer funcionar es con una ampliación al requerimiento para declarar y corregir dentro de los 3 meses siguientes a la respuesta inicial y no lo pueden hacer un año después venir a modificar dentro del acto que atiende el anterior pretendiendo que el contribuyente no se va a dar cuenta esos son puntos de derecho en materia tributaria que hay que atender y atacar y se deben caer por su propio peso porque son violatorios del debido proceso como lo señala el artículo 29 de la constitución política entonces ojo con esto señores siempre enfrenten los actos administrativos previos para mirar que todo guarde relación lo que puede pasar es que confirmen las mismas glosas los mismos trabajadores y los mismos subsistemas o lo revoquen y mejoren a favor del contribuyente pero no es mejorarlo en tema de aumentar más trabajadores y incluir nuevos subsistemas entonces ojo con esto con ese recurso se agota la vía gubernativa acá pues estamos hablando de la inclusión de nuevos hallazgos que es lo que les he explicado en esos actos administrativos hay una para mí mi opinión y lo que más se ataca hoy en día hay una indebida coordinación entre la parte motiva y resolutiva en cuanto a la imposición de la sanción porque arriba en el acto administrativo te dicen mil cosas de normas que no entiendes como te contribuyente y abajo a la final dice te sanción te profunda liquidación tu mayor aporte es tanto y la sanción es de tanto entonces para mí hay una violación al debido proceso también no hay motivación del acto como lo señala el artículo 45 de la ley 1437 del 2011 que es el código de los contenidos administrativos todos los actos deben ser motivados por la autoridad administrativa o sea explicarle contribuyente de dónde salen las sanciones de dónde sale ese cálculo y no limitarse enviarle un cuadrito en Excel al lado en donde efectivamente le están diciendo oiga acá está la inconsistencia una X en el mes y ustedes tengan que adivinar y revolcar toda revolcar toda su nómina para este caso son 45 minutos que tenemos contra reloj con Unipymes la idea es organizarla en dos horas para detallar más este tema y más el procedimiento pero acá pues vamos como lo más sustancioso ¿no? igual hay unos temas muy buenos quisiera hablarles del decreto 1273 del 2018 en la retención en la fuente que tenemos un concepto muy bueno sobre la interpretación de esto que es aplicable a este tema de aportes a la seguridad social y hay unos temas sobre bonificaciones que es salario y que no es salario para efectos de UGPP en materia contable en materia para fiscal que acá con Unipymes se los podemos suministrar y que de igual manera al principio de la diapositiva o con Unipymes a través de Camila o María Mercedes nos pueden escribir para enviarles de valor agregado ese concepto igual me pueden escribir a abel.cupajita arroba sescolabogados punto com o abel.cupajita arroba gmail.com y les podemos enviar ese concepto que hemos creado como abogados pioneros en tema de retenciones de aportes para fiscales en nuestra interpretación sobre las funciones propias de la entidad para ahorita lo que viene a ser a partir de junio del 2019 las entidades y también ese concepto en bonificaciones que aplica a temas de UGPP entonces es muy bueno y les va a ayudar bastante con Unipymes les podemos colaborar con eso si nos lo solicitan obviamente facultad sancionatoria de la UGPP son cinco años como lo hemos venido diciendo cinco años quiere decir que el 2013 ya cerró ahorita 2014 cierra ahorita en enero del 2021 el 2015 cierra en el 2022 el 2016 en enero del 2023 y así van contando cinco años estos cinco años pues efectivamente vamos a cierrar ahora no se deben confundir para mí en mi opinión personal no debe confundirse la facultad sancionatoria de los cinco años con la firmeza de las declaraciones tributarias porque yo les hago una pregunta o sea las declaraciones las planillas como las presentan anual o mensual obviamente las presentan mensual no porque son periodo enero febrero marzo entonces porque la UGPP me profiere un acto administrativo cuando me habla año fiscal es que yo presento anual mis aportes sobre seguridad social declaro anualmente debe proferirme doce actos administrativos y para mí de igual manera de acuerdo con el setecientos catorce del estatuto tributario y hoy con la actual reforma tributaria tiene tres años de firmeza y con antes del dos mil dieciséis para aquellas fiscalizaciones del dos mil quince dos mil catorce dos mil trece pues cerraban en dos años las declaraciones o sea no daba lugar a hacer una fiscalización y eso es un debate que estamos llevando precisamente a lo contencioso es una interpretación que estamos dando y esperamos que la acoja un consejo de estado porque para esto nos vamos a demorar ocho años nueve años porque no existe ninguna sentencia en la materia que abre sobre garantizas de capital y sobre UGPP empresarial pues la estamos quedando y sale interpretación y tiene una lógica tributaria totalmente o sea no puede quedar abierta de por vida una declaración y en este caso como esto se rige por los más tributarios la firmeza de las planillas debe cerrar hoy en día con la reforma tributaria en tres años y antes del dos mil dieciséis en dos años y estamos en esa batalla desequilibrio económico como lo hemos visto la inseguridad jurídica sí claro que sí la está generando porque a pesar de que estás en discusión del acto administrativo final liquidatorio y tienes la opción de irte a demanda para seguir en la discusión la UGPP no te respeta y te está embargando con la excusa de que necesitas la admisión de la demanda no la radicación estamos en esa pelea actualmente también porque no espera no lleva ni un mes dos meses cuando efectivamente ya te están te están embargando generan una inseguridad jurídica efectivamente sobre el tema inseguridad jurídica desequilibrio económico total absoluto y es algo que debemos atacar precisamente pero bueno todo esto las sentencias las tutelas que estamos interponiendo por violación de esos debidos procesos tendrán que resolverse para parar esta unidad administrativa que en mi opinión es muy abusiva con el contribuyente y no se preocupa realmente por el aporte de la seguridad social sino más por el tema sancionatorio y por cobrarse por derecha entonces es un desequilibrio económico señores muchas gracias terminamos en tiempo de entre los 45 y 46 minutos de verdad que con UNIPIMES queremos queremos precisamente hacerlo en dos horas esto es una brevoca sobre el régimen sancionatorio ya en dos horas podemos ampliarlo más igual con UNIPIMES lo estamos ahorita me lo confirma María Mercedes y Camila las podemos hacer acá en Bogotá estas personalmente las podemos coordinar in-house para dictárselas y podemos llegar a ustedes para que la tengan más personalizada en favor con PRO y con ayuda de UNIPIMES en este caso estamos abiertos a las preguntas a las respuestas ahí están las direcciones de nosotros la de UNIPIMES que ya la tienen y nuestra dirección de correo electrónico como aliados de UNIPIMES para atender para atenderles enviarles el memo legal que hemos creado en materia de retención de aportes de acuerdo con el decreto 273 que es muy bueno lo sacamos en interpretación para que salgan de ambigüedad en estos temas porque no hay claridad y también el tema sobre unificaciones que valor agregado les podemos enviar y que si nos lo solicitan bueno entonces Camila hablamos las preguntas y las respuestas si las hay esperemos que pues haya sido claro pero estamos abiertos en procedimiento claro que si Abel muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy a nuestros asistentes muchísimas gracias también por la presencia y por las preguntas que están generando en estos momentos antes de dar inicio como siempre lo hacemos a las inquietudes del auditorio en estos momentos vamos a dar paso a nuestra acostumbrada encuesta interna de satisfacción para conocer su percepción respecto a la conferencia del día de hoy la pregunta es muy fácil y en estos momentos está saliendo en sus pantallas el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy le reitero nuevamente el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy para contestar solamente darle clic a una de las opciones que aparece en su pantalla y les recuerdo que esta encuesta es muy importante que nos ayuden a resolver pero